Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astridávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este día. El gobierno de Estados Unidos dará a conocer el próximo 20 de enero la lista de las personas no agradables para la nación norteamericana. Entre ellos están las personas involucradas en corrupción de los países de Honduras, El Salvador y Nicaragua. El Departamento de Estado le dará a conocer al Congreso estadounidense dicha lista y posteriormente será publicada. El gobierno de El Salvador indicó que el 70% de los paquetes escolares ya fueron entregados a los centros educativos del país. La inversión total para la elaboración de dichos paquetes es de 49 millones de dólares. Se han contratado 2.755 proveedores para los uniformes, zapatos y útiles escolares. Los paquetes escolares están diseñados para suplir las necesidades del estudiante. Por eso incluyen cuadernos, colores, borrador, lápices, sacapuntas, lapiceros, tijera, estuche de geometría y dos libros de matemática. Los libros de matemática han sido elaborados por especialistas salvadoreños en la asignatura. La Policía Nacional Civil informó sobre la incautación de 31.7 kilogramos de marihuana que fueron encontrados abandonados en dos sacos de nylon en el departamento de Aguachapán. Según indicó la PNC, los paquetes encontrados rondan aproximadamente los 36.708 dólares y fueron hallados durante un patrullaje de rutina que agentes de la División Antinarcóticos de la Policía hacían en esa zona. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán decidió poner fin a la exención de visado para los ciudadanos de El Salvador, esto después de saber que este país había interrumpido el mismo proceso para los ciudadanos taiwaneses el 11 de diciembre. Las medidas de El Salvador y Taiwán dificultarán los intercambios entre los dos países ya que ninguno de ellos tiene representación en el otro, por lo que sus ciudadanos deberán gestionar el visado a través de terceros países. Otros países como República Dominicana, tras romper las relaciones diplomáticas con la isla, han mantenido la exención de visado, por lo que Taiwán recibió mal la medida salvadoreña que fue ejecutada sin previo aviso. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana, como siempre. Hasta luego.